Ese es el momento en el que las autoridades capturan a un presunto extorsionista que le exigía una suma de dinero a una menor de edad por no revelar según las autoridades fotos que había logrado obtener bajo la modalidad de sexting. Logramos capturar a un joven de 22 años en la comuna 4 por la modalidad de sexting. Esta es una nueva modalidad que valiéndose del uso de las redes sociales, esta persona de 22 años lo que hacía era como hacer una pasada escudriñando, verificando, visualizando que persona posiblemente por su belleza o por algunos atractivos físicos cumplía algún factor para poderla engañar. Y de esta manera le llegaba y encauzaba algún tipo de amistad y allí prácticamente lo que hacía era pedirle algún tipo de fotos, algún tipo de acercamientos con el fin de darle algún tipo de trabajo para belleza o para algún tipo de modelaje. Es de esta manera como una vez obtenidos estos retratos o fotografías, este individuo lo que hacía era extorsionarlos o pedirles alguna cuota de dinero. El oficial aseguró que el detenido de 22 años habría contactado a la joven por medio de redes sociales. A quien estaba extorsionando esta persona era una menor de 15 años, quien logra informarle a su madre, a su mamá y ella logra tener contacto, la señora madre logra tener contacto con la policía nacional por medio del grupo de infancia y adolescencia. Allí establecemos la ruta de apoyo y establecemos todo el aporte institucional con el personal de Gaula y mediante unos contactos y unas coordinaciones logramos capturar en flagrancia a este individuo en el momento en que le exigía 100 mil pesos con el fin de que no publicara algunas fotografías íntimas o alguna información íntima del cual este tipo ya había obtenido. En lo que va corrido del año, la policía ha capturado a 32 personas por el delito de extorsión en el Magdalena Medio.